Bueno, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a aprender a hacer algo fácil, que es un slip para hombre, pero vamos a utilizar dos hojas de computadora. Las hojas de computadora tienen 21 x 29 y medio, todas tienen la misma. Así que vamos a usar eso. La primera, vamos a doblar a la mitad, así y después lo vamos a abrir de vuelta. Ya. Yo voy a utilizar una tela que tengo de unos, la parte de unos pantalones de algodón, de abajo, ¿sí? Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, pueden hacerlo de la medida que ustedes quieran, háganlo que explicar cómo se achicó, cómo se agranda. Primero vamos a ver cómo se hace. Muy bien, tenemos acá. Vamos con el centímetro, que quedó más o menos a un kilómetro de distancia. Muy bien, miren acá. En esta punta de acá, que sería la de arriba, pero la de la derecha, nos vamos a marcar sobre ese costado, 3 centímetros y medio. ¿Sí? Y, desde esta punta de acá, vamos a marcar para adentro, un centímetro y medio. Un centímetro y medio. Y, después, 7 centímetros, pero vamos a apoyar el centímetro acá y vamos a inclinarlo hasta que los 7 nos toquen el borde. ¿Ven? Ahí. ¿Sí? Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar una regla. Y yo las tengo a 2 kilómetros de distancia, aunque es todo chiquito acá, necesitas todo listo. Muy bien, entonces, yo lo voy a hacer con marcador para que se vea, porque si no, no se va a ver. Recuerden, era un centímetro y medio acá, 7 para abajo y acá 3 y medio. Entonces, miren. Uno, estos dos, en diagonal, y uno, estos dos, en diagonal. Ahí. Bien. Ahora, miren acá. Esta línea, ¿sí? Voy a apoyar el centímetro acá, sobre esta línea diagonal, y voy a dividirlo en dos. Así. Apoyando el centímetro. ¿Vale? Y me hago una marca acá. Que es el medio. En el medio, yo voy a meter para adentro un centímetro y medio. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una curva que vaya desde esta punta hasta esta. Yo tengo una regla, pero si no tienen regla, ¿sí? Lo que pueden hacer es hacerse una de cartón. ¿Sí? Con una formita curva. Que yo antes la usaba así. Antes la usaba con una reglita de cartón. ¿No? Y entonces, que pase por estos tres puntos. Ahí. ¿No? Entonces, miren. Me vengo de acá. Paso por acá y termino acá. Ahí está. Esta se fue. No existe más. Ahora es esta. ¿Sí? Ahora, fíjense. Tengo acá. Este sería el trasero. ¿Sí? Es fácil. Esto es muy fácil. Entonces, aseguro que no tiene complicación porque la hoja no la tienen que medir. Ni nada por el estilo. Este es el que tenía la punta roja. No es el que tiene la punta roja. Este es el que tiene la punta roja. Entonces, este es el trasero. Este es el trasero. Este es el trasero. Este es el trasero. ¿Sí? ¿Qué talle estás haciendo, Carmen? Bueno, no sé. La verdad que creo que estoy haciendo un L. ¿Sí? ¿Sí? Yo les voy a enseñar a checarlo y agrandarlo. Este sería un L. Entonces, miren. Lo que voy a hacer es recortarlo esto. Si encontrara la tijera, sería un golazo. Lo que voy a hacer es que la tijera no estaba muy lejos. Estaba por acá. Ahí está. Entonces, miren. Corto acá. Corto por acá. Y listo. Y tengo el trasero. Más fácil no puede ser. Después lo vamos a probar, a ver cómo queda. Tenemos la segunda hoja. En la segunda hoja lo que vamos a hacer es calcar este apoyándolo sobre este borde. Lo vamos a calcar, pero con una virome. Porque estas van a ser líneas de referencia. ¿Sí? No van a ser las líneas que le van a quedar. Entonces, los calcamos. ¿Ven? Ahí. Ti, 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 ti. ¿Ven? Son líneas de referencia. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a doblar por la mitad. Ahí está. Lo doblamos por la mitad. Y miren. Agarramos la escuadra. La escuadra. Y haciendo escuadra sobre esta línea. De acá, ¿la ven? Esta. Que es acá. Y tocando el punto. De los siete donde termina la diagonal esta. Hacemos escuadra ahí. Y hacemos una línea. También la vamos a hacer con virome. Porque esta línea también es una línea de referencia. ¿Sí? Y ahora, miren lo que vamos a hacer. De al punto este, hacia arriba, vamos a subir cinco centímetros y medio. Cinco centímetros. Ahí. Y a esta altura le vamos a dar tres y medio, igual que acá. ¿Sí? Tres y medio. ¿Sí? O sea que nos va a agregar algo así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a ver, así voy con el marcador. A lo mejor todavía no voy con el marcador porque miren esto. Me falta una línea. Ahora miren lo que voy a hacer. ¿Vieron que nosotros doblamos el papel a la mitad? A la mitad voy a hacer una marca sobre esta línea que hice en escuadra. Hago una marca. Y después voy a unir esta marca con esta. ¿Vieron lo que hice? Y ahora, presten atención. ¿Ven de este punto que está acá? Acá me quiero un punto. Que me hace como una esquina. ¿No? Lo voy a meter hacia adentro un centímetro. Y a la mitad de esto, a la mitad. De esta diagonal, como hice con el otro, a la mitad, me voy a meter un centímetro y medio. ¿Sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar mi marcador. Desde este punto, me voy a venir a perder a nada acá. ¿Sí? Desde ese punto mismo, voy a venir a este otro que me marqué uno y medio hacia adentro. Y desde este, me voy a ir hacia donde empecé. Y voy a cerrar acá. Y ahora cierro acá. ¿Y qué le falta a esto? Le falta la bajada de cintura. ¿Cuánto tiene de bajada de cintura? Dos centímetros y medio. Dos y medio. Entonces, ahora, yo tengo una regla curva. Si ustedes no tienen, ya saben. Se hacen, se fabrican una o con un plato, o con la tapa de una olla, o con algo. ¿Sí? Se hacen una curva acá. Y nos queda el delantero. Este sería el delantero. Vamos a ponerle el delantero. Y nos queda el delantero. Muy bien. Yo voy a tomar este como un talle L. Falta algo todavía. No aplaudan que todavía no termine, ¿eh? ¿Sí? Esto lo guardo. Muy bien. Entonces, fíjense acá. Lo que voy a hacer. A los... Cinco centímetros. Cuatro. Cuatro centímetros. Cuatro centímetros. Para arriba y de abajo. Me hago una marca. Te voy a llevar... Hasta el borde de la hoja. ¿Sí? Entonces voy a hacer esto. Miren. Voy a cortar por ahí. Pero sin cortar todo. Corto así. ¿Ven? Miren cómo corto. ¿Sí? Y ahora... Y ahora... Me voy a hacer... O sea, la marca estaría... Vamos a hacerla bien. La marca para que se vea. La marca estaría acá. A los cuatro centímetros. Y después voy a hacer una marca que vaya... Medio centímetro hacia arriba. O sea, medio centímetro hacia abajo. Acá medio centímetro. Y termina nada. Y acá medio centímetro. Y termina nada. ¿Sí? Entonces miren lo que hacemos. Vamos a cortar por acá. Hasta ahí. Sin que se desprenda. ¿Ven? Y vamos a cortar por acá. Hasta ahí. Sin que se desprenda. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora yo lo voy a apoyar en otra hoja. ¿Sí? Este pedazo. No más. Voy a separarlo medio centímetro. Medio centímetro en todos los cortes que le hice. Medio, medio y medio. Ahí. Medio, medio y medio. Entonces me va a quedar algo así. Este lo separo medio. Entonces me vengo desde acá. Y me va a quedar ahí. Ahí medio. Este lo separo medio. Me vengo desde acá y me va a quedar ahí. Medio. Y este lo separo medio y me queda ahí. Entonces le hago la curva acá. ¿Ven? Entonces me va a quedar algo así que suavizo. ¿Qué hago? Que voy a hacerle esto. ¿Ven? Como una curva. ¿No? Entonces esto me va a quedar así. ¿Ven? El resto me va a quedar igual. Por eso el resto no lo toco. ¿Sí? Solo toqué eso. Estaba ahí. Entonces. Corto este. No hace falta que lo haga tan grande porque total como es ese solo pedacito. Aunque haga listo es suficiente. Y acá me va a quedar redondito. Y después me va a quedar medio derechito arriba. ¿No? Ahí. Me va a quedar así. Y entonces. Solo apoyo acá. Ahí. ¿Sí? Que me coincida la parte de arriba. Esta parte y esta punta. Lo pego acá. Yo ahora lo voy a pinchar con alfileres. Ustedes lo van a pegar. ¿Sí? Lo doy vuelta y este pedazo se lo corto. Porque ya no me sirve. Porque ahora me va el otro. Entonces ya me quedó el delantero así. ¿Ven? Delantero. Este no. Con este. Tan difícil no es. Delantero. Delantero. Muy bien. Entonces tenemos delantero y tercero. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle un refuerzo en el medio. ¿Sí? Vamos a apoyar esto acá. Miren. Vamos a agarrar un payaso de papel. Vamos a apoyar este. Y marcamos unos 5 centímetros. Hacia arriba. Sobre estas 5, ¿no? Ahí. Ponen 5 y medio. Apoyamos este con este. Porque tiene que coincidir. Porque se van a coser juntos. Y hacemos lo mismo. ¿Sí? En este le podemos dar un poquito más. Incluso se lo podemos dar hasta arriba. Si queremos. Acá. ¿Sí? No lo aconsejo. Pero le podemos dar un poco más. ¿Y cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar así. Nos va a quedar así. Y así. Acá recuerden que tenía la unión de delantero y trasero. Le vamos a dar una formita acá así. Vamos a hacerle la forma curva acá. Recuerden que el delantero es un cubrito más largo. Y así. Todas estas piezas las vamos a cortar dobles. ¿Sí? Por dos. No dos, por dos. ¿Hay una forma de ahorrarnos una costura? Sí, la hay. Ahora se las voy a mostrar. Entonces este sería el refuerzo de adentro. Voy a ponerle el refuerzo. Recuerden que yo no hago corsetería. O sea, yo no hago estas cosas. Yo simplemente los quiero ayudar para que puedan hacer algo. No, si no tienen plata para ir a comprar. Que con cualquier cosa pueden hacerle una slip. ¿Me entiendes? Porque los slip se rompen mucho. Perfecto. Recuerden que a todo esto le vamos a dejar un margen de costura de 0,5. O de 0,75. Como se sientan más cómodos. Muy bien. ¿Cómo sigue esto ahora? Si ustedes no quieren hacerle una costura, van a pegarlo acá y lo van a cortar acá. ¿Sí? Y de acá adentro sacan uno así y uno así. ¿Ven? Entonces se ahorran esta costura. Porque ustedes lo unen acá. ¿Sí? Por ejemplo, con un papel. Vamos a hacer un papel. No sé si tengo más. Si tengo más. Por ejemplo, vamos a unirlo acá. Justo me fui a quedar sin cinta. Y quise comprar, pero ustedes saben que está escaseando la cinta de papel. Así que no sé cómo es donde ustedes están, pero donde yo estoy no pude conseguir ni a palo. Y la cinta de... ¿Cómo se llama? La cinta transparente. No es útil. Para la moldería. Para la moldería necesitamos cinta de papel. Entonces unimos estos dos acá. Supónganse ustedes que yo los estoy uniendo con cinta. ¿Sí? Vamos a hacer la suposición. El supongando. El supongando que yo los estuviera uniendo con cinta. Entonces me quedaría algo así. Obviamente esto me sobra papel. Ahora se lo voy a recortar. ¿No? Me sobra acá. Entonces esto me quedaría así. Y lo cortaría entero. Y lo único que tendría que coser es esto. Esto y después la entreterna. ¿Sí? Obviamente después yo tengo que poner el elástico, el elástico acá, el refuerzo y demás. Y si lo corto así, de acá saco un refuerzo y después doy vuelta al molde y saco el otro refuerzo. ¿Por qué lo doy vuelta? Porque me tienen que quedar espijados. O sea, uno de cada lado. El derecho de un lado y el derecho del otro lado. Entonces, todos estos moldes son por dos. Por dos. Por dos. Y por dos. ¿Bien? Yo no tengo tanta tela. Así que lo voy a hacer por separado. ¿Sí? Ustedes se van a fijar cómo lo pueden hacer. Y ahora les quiero decir cómo, este, yo lo voy a separar ahora, ¿no? Porque ya les mostré cómo queda unido. Lo pueden cortar unido o separado. Si lo cortan separado van a tener que hacer la costura del costado. Obviamente. Tienen que coserlo acá. Si lo cortan unido, no. Muy bien. Si yo quiero agrandar esto, o achicarlo, presten atención. Porque en todas las partes va a ser igual. Entonces, miren acá. Acá arriba voy a subir un centímetro. Quiere decir que acá arriba voy a subir un centímetro. ¿Sí? Acá al costado le voy a dar un centímetro y medio. Acá al costado le doy uno coma cinco. Acá le voy a dar un centímetro. En la curva le voy a dar un centímetro más, ¿no? Para agrandarlo. Y si lo quiere hacer más chico le doy menos. ¿Sí? Y acá, en el ancho de acá, le voy a dar solo cero coma cinco. En el ancho. Cero coma cinco. Entonces, si yo lo quiero agrandar, estas medidas las llevo para afuera. Si yo lo quiero achicar, estas medidas las llevo para adentro. Y así agrando, achicó, agrando, achicó, agrando. Miren acá. Yo acá corté las partes, como pueden ver. Le dejé medio centímetro de cada lado para margen de costura. Corté este con los derechos encarados. ¿Ven? También le dejé medio centímetro de margen de costura. Y corté este también, hasta acá. Que le dejé también medio centímetro de margen de costura. Ahí. ¿Ven? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo se cose? Esto. Miren acá. Yo esto, primero van a coser los tiros. Estos son los tiros. Acá, acá. Y también van a coser acá. El tiro este curvo que está acá. No la curva esta. Sino esta, la larga. ¿Sí? Bien. Después yo lo abrí. Me quedó así cosido. Miren. Así. Y lo que hice fue. Agarré este moldecito. Y la parte de abajo, que es la que corresponde al trasero, porque este es el trasero. La puse acá. Y la marqué. De un lado. Acá, sin contar el margen de costura. Y la marqué del otro lado. Porque acá voy a coser el refuerzo. Recuerden que yo estoy usando marcador para que se vea en la cámara. Pero ustedes tienen que usar tiza o jabón. Lo mismo hice con el delantero. El delantero lo abrí. La parte de esto que corresponde al delantero, que es esta. La marqué acá, de este lado. Lo di vuelta y la marqué de este lado. Entonces les hice la marca. Entonces, después de haber cosido los tiros, lo que vamos a coser es el refuerzo. Entonces, el refuerzo de la parte de arriba es este. Miren cómo lo vamos a coser. Lo vamos a abrir. Ven que nos queda así. Está abierto. Entonces, la parte de arriba, voy a encarar derecho con revés. Pero mirando, no mirando para abajo. Mirando para arriba. ¿Ven? Así. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Siguiendo las líneas de costura, o sea, los medios centímetros que dejamos para costura. En este. Y siguiendo la marca que hice, en este, que le hice una marca, la marca tiene que coincidir con la marca de la costura. ¿Se entiende? ¿Sí? Y después me marco el del medio. Acá. Estoy viendo que me falta, este. Me falta. Me falta la aguja y siempre pierdo la aguja. Es tremendo lo mío. Bueno. Espero haberla puesto en algún lado. Bueno. Esto es así. ¿Por qué? ¿Por qué se hace de ahí arriba? ¿Por qué esto va a bajar y se va a acomodar ahí? ¿Lo ven? Entonces, ahí me queda la costura, me queda metida adentro. ¿Bien? Ahora. Lo mismo que hice ahí. O sea, yo lo voy a enbanar para que ustedes lo vean bien cómo va a quedar. Miren acá. O sea, esto. Voy a ir sacando los alfileres para poder ir banal. Me voy a ir fijando, aunque me coincida con la marca. Recuerden que estas, estas medidas, yo no les puedo dar una medida estricta y decirles, miren, este es un talle tal. Porque yo no sé con qué tela la van a usar ustedes, qué elasticidad tiene la tela que van a usar. Yo estoy usando una tela que tiene muy poca elasticidad. O sea, que si van a utilizar una tela muy elástica, por ahí ni siquiera les tienen que dejar el margen de costura y les alcanza igual. ¿Se dan cuenta? Entonces, presten atención a eso también. Muy bien. Vamos a estirar acá. Y vamos a... Hacerle... Una de acá. Entonces, esto va a quedar así, miren. Ustedes lo ven así raro, pero cuando yo lo bajo, miren cómo queda perfecto. ¿Ven? De adentro. Es el refuerzo interno. ¿Lo ven? ¿Y cómo lo hacemos del otro lado? Igual. O sea, lo doy vuelta. Agarro el trasero, que lo tengo marcado también. Y lo pongo al revés. Recuerden que esto siempre va al revés. No va para abajo. Va para arriba. Lo repito por las dudas de que se olviden. Algunos dicen, ay, Carmen, ¿cómo hablás? Tantas veces tenés que decir las cosas. Y ¿saben qué pasa? Que muchas veces, algunos de ustedes no me escuchan o por ahí me preguntan varias veces para qué lado dijiste que había que hacer esto, lo otro. Entonces, a mí me gusta repetir para que quede claro. Si molesta, me lo avisan y no lo hago más. Bueno. Esto, pues va a ir banal igual que este. Entonces, cuando nosotros lo demos vuelta, miren cómo va a quedar el refuerzo. Así nos va a quedar. ¿Lo ven? Entonces, una vez que cosimos esto, ¿qué hacemos? Levantamos acá. Agarramos estas dos partes, que son las de la entrepierna, y las vamos a coser juntas, que nos coincida la postura. Así. Vamos a coserla así. Y ahora lo coso y les muestro cómo queda. ¿Les parece? Y así me quedó, ¿ven? Ven que las costuras, si ustedes lo cosen así, la costura le queda de adentro. Si ustedes tienen un ahorro, lo van a armar muy fácil. Pero esto se puede armar también con una recta, ¿sí? Les va a quedar así de este lado y así de este otro lado. Yo lo cosí con cualquier hilo. Pero como esto va a quedar, se va a ver esta costura, es conveniente que lo hagan con un hilo al tono. ¿Sí? Ahora lo único que tienen que hacer es levantarlo, así, y coserle los costados. Acá y acá. Obviamente que tiene que coser el elástico en el margen de la costura. ¿Cómo se lo van a coser? ¿Y qué medida tiene que tener el elástico? Siempre es, este, como... como un problema, parece. ¿Qué medida le tengo que poner del elástico? Bueno, el elástico lo miden en la cintura, ¿sí? ¿Sí? En este caso, lo miden en la cintura y tiene que quedar apretado. ¿Pero por qué tiene que quedar apretado? Tiene que ser el algodón, obviamente, no sintético. porque el sintético acá le va a marcar toda la cintura, le va a molestar, es un problema. Entonces, el elástico tiene que quedar apretado porque cuando ustedes lo cosan en la tela, la tela va a tirar del elástico y lo va a aflojar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que va a aflojar el elástico. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar el elástico de la cintura y lo vamos a dividir en dos y le vamos a hacer una marca. ¿Sí? A los dos. A la mitad le hacemos una marca. Y después le hacemos una marca a la mitad de la mitad, o sea, acá, y a la mitad de la otra mitad. Porque esto nos va a ayudar a llevarlo parejo, el elástico, ¿ven? Porque nosotros, estas marcas las tenemos que coincidir con las cuatro costuras que vamos a tener acá, del elástico de este. El elástico de las piernas le vamos a hacer, le podemos hacer, este, lo podemos dividir en tres, ¿no? Y hacerle una marca a los doce, una marca a los doce, y el resto acá. Estos doce van a corresponder acá. ¿Sí? Entonces lo mismo vamos a hacer el otro. Le marca a los doce, le marca a los doce. Pero un poco lo van a manejar ustedes, porque yo no sé la elasticidad de, que va a tener el elástico que van a usar ustedes. Bueno, yo lo voy a coser y vamos a ver cómo quede, después se lo vamos a probar al maniquí, ¿les parece? Bueno, y miren, a mí me quedó así. ¿Ven? Yo lo cosí todo, para que se den una idea, con, este, zigzag. Hasta las costuras internas las cosí con zigzag, porque como es una tela, tela que si bien no es tan elástica, se puede estirar, si ustedes lo cosen con recta, ¿sí? Puntada recta, si se estira, se corta la puntada y les queda el agujero. Entonces, yo les aconsejo que le hagan un zigzag chiquito, de puntada chiquita. Y, el elástico lo cosí con una, con un zigzag de puntada ancha, ¿sí? Y ahora viene el momento de la prueba. Vamos a ver, miren que mi maniquí es bastante groso, ¿sí? Bastante, bastante voluminoso. Entonces, vamos a ponerle, el slip que hemos hecho. Voy a dar la vuelta para acá. Tiene bastante cola mi maniquí, ojo, que no tiene es mucha entrepierna. La entrepierna la tiene muy pegada, entonces, me hace como un pliegue acá, porque no tiene separadas las piernas. pero esto queda así. ¿Ven? Se ve. Y acá lo podemos subir un poco más. Acá lo podemos bajar un poco más para que topen más la colita. Y las chicas no le miren la colita. ahí está. ¿Sí? Entonces queda así de atrás y queda así de adelante. Espero que les haya gustado. Es bastante fácil de hacer. Solo tienen que conseguirse dos hojitas de computadora, computadora que son las A4 se llaman esas hojas. Con esas hojas lo hacen y les va a quedar así como el mío, ¿ven? Con esta formita, todo. Espero que puedan hacer porque realmente los va a ayudar a abaratar costos. Si ustedes tienen ese elástico que tiene dibujo, se lo pueden poner acá también. Yo porque no tenía y le puse el elástico metido adentro. ¿ven? O sea, se lo pegué con la máquina. Pero si ustedes tienen el elástico ancho que tiene dibujito, le pueden poner el elástico ancho el dibujito. Ya les expliqué cómo achicar y cómo agrandar, así que ahora espero que lo hagan y que me cuenten cómo les fue. Si les gustó el video, le quieren dar like, gracias. Si me quieren dejar un comentario, gracias. Aunque sea malo, no me importa. Siempre es un comentario y es bien recibido. Y si me quieren dar un muchas gracias con el corazón, mejor todavía. Suscríbanse al canal, es gratis. Sí, es gratis. Enseño bastantes cosas, son cosas que pueden ser útiles a personas que no tienen tantos recursos. así que si se quieren suscribir, es gratis y van a aprender algunas cosas. Los espero para la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.